Sé que hice, me pregunto por qué todo me lo dice Por qué yo detecté lo que te quise Pero parece que todo me lo dice Yo me estaba puesto pa' matarte Tú prefieres alejarte Dime por qué no te decides Yo te tiro y tú no me escribes Conmigo Y es que me gusta Yo me estaba preguntando si pensas en mí Es que me gusta Pero no sé nada de ti Yo me estaba preguntando si pensas en mí Y es que me gusta Pero no sé nada de ti Yo me estaba preguntando si pensas en mí Corriendo detrás de ti Y en un maratón se te puso tu corazón Y yo ni sé ni qué pasó Dicen que lloras por mí Pobre diablo de los dos Dicen Si no me quieres ¿Para qué quede el corazón? Me puse de rodillas y te pedí perdón Nena Un día seré feliz Pero el otro no Nena Tenerte que olvidar Es una maldición Nena Oye conmigo Y es que me gusta Pero no sé nada de ti Yo me estaba preguntando si pensas en mí Y es que me gusta Pero no sé nada de ti Yo me estaba preguntando si pensas en mí Los recuerdos no se borran Ni los errores que me persiguen ahora Me costó un rol y sin ti dura más la hora Mas tú te fuiste y me cambió color el corazón Yo no te sigo pero Tú sabes que me jodé si no vuelvo a verte Tienerte de frente Tienerte de frente Tienerte de fuera por siempre Para resolverte la movilidad en mi mente Si quieres volver Si me puse de rodillas y me puse de rodillas Todavía estoy puesto pa' ti Y pa' ti, pa' ti Y pa' ustedes también Oye, por última vez conmigo Y es que me gustaba Pero no sé nada de ti Yo me estaba preguntando si pensas en mí Yo me estaba preguntando si pensas en mí Pensas en pero no te llegan Baby, no quería que te cuelga Tú me dicen que me busqué otra jeva Pero no me hubiera esto sin ti no era Nena, traíme, traíme Nena, nena, dime qué no pasó ¿Dónde están las ladies, las babies? Oye el ruido, mis niños tristes Oye el ruido, mis niños tristes Me Counselas del VR